No te olvidaré, aunque busque el olvido, te amaré, aunque viva en el exilio de tu piel, te pienso. Y me beberé los recuerdos hasta el amanecer, y en el pecho el dolor encarcelaré, si puedo, por ti, por mí, y así, lo único se fue, un triste adiós. Y una carita que una lágrima me dio, lo que nos quedó, y terminó, un cuento tierno que trataba de ese amor, que siempre sonrió. Dentro allá en lo tibio de mi alma, y fuera en cada foro de mi piel, te llevaré.